Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones de la meca urbana y también seguirnos en Instagram, arroba la meca urbana. Recuerden también disfrutar la entrevista de Brandel, Brandel durísimo, un trapero americano que está metiendo mano, un artista que hay que apoyar, ¿verdad que sí, Alex Ofoque? Brandel con tres A en Instagram. Búsquelo, sí, arroba Brandel, escribe Brandel, una A, otra A y otra A, así para que usted entienda. Y la recomendación de nosotros que nunca puede faltar, nuestra gente de Domicel, Domicel, si usted necesita su smartphone, su tablet ahora para el tiempo de la escuela, el año escolar que va a iniciar, si su niño todavía no está al día con una computadora, todo lo que usted necesita a nivel de tecnología lo puede encontrar en Domicel, con sucursales acá en Santiago, Santo Domingo y Samana. Alex, ¿qué tiempo tú tenías sin escuchar a un dominicano número uno en Billboard? Está buena esa, está buena. Dominicano número uno en Billboard. En Billboard. En Billboard. Hace aproximadamente, creo, no se posicionó número uno, pero sí estuvo dentro de los primeros cinco lugares a nivel internacional. Hace mucho, sí, un tiempecito, el Alfa, el Jefe, con colaboraciones como la de Bad Bunny, ¿verdad? Hablamos de dominicano urbano. Urbano. Hay otros que lo han logrado, como el maestro Juan Luis Guerra, pero hace mucho tiempo ya de eso también. Mili Quezada en un momento también con una canción logró colocarse en los primeros lugares de Billboard, pero dentro de la música urbana siempre ha existido en la República Dominicana el posicionar artistas y canciones de manera internacional. Y esto va a un nivel tan grande que usted decir, número uno en Billboard, en las diferentes categorías que le voy a mencionar en breve, es decir que esta canción de Chimbala Loco con Justin Kiel, Zion y Lennox, está peleando con la canción número uno a nivel mundial que es Pepa de Farruko, Alex. O sea, y eso es mucho decir, eso es mucho decir. Usted poner a pelear Loco de Chimbala, Zion y Lennox y Justin Kiel con Pepa de Farruko es mucho decir. Entonces, esta posición la logra la canción Loco en la lista de Latin Airplane de Billboard y también en la lista Latin Rim Airplane, que son dos diferentes listas de reproducciones de Billboard que posicionan, por ejemplo, en la parte latina general, el Airplane, la parte de sonada de tocadas y también en la parte de rimas Airplane, que es lo que significa esta categoría, o sea, de letra, una de la música y otra de lo que conlleva el mensaje y la letra de la canción. De esa manera, el tema en cuestión de semanas se coloca en uno de los charts más importantes de la industria de la música a nivel mundial. También el chart, en el chart de Hope Latin Song, de las canciones más calientes de la parte latina de Billboard, lleva seis semanas escalando en este chart de Billboard. Tiene también una posición dentro de los 25 temas más tocados en las radios de Estados Unidos, superando otras canciones. Y la plataforma más importante ahora mismo para la distribución de la música a nivel mundial, que es la que mencionan aquí en este comunicado que hacen directamente de Billboard, es la plataforma de TikTok. De TikTok. Sí, así mismo es. Con una muestra de más de 50 millones de reproducciones, el video original, según las métricas de TikTok. Así que esto es lo que se está trabajando de la mano con Chimbala, Justin Quiles, Sayon y Lennox, hay que también reconocer el trabajo genial que hizo el productor Big One, que es una estrella dominicana que va evolucionando y creciendo. Siempre ha sido como ese productor que le ha dado esos colores en el momento indicado del dembow a nivel internacional, porque lo hizo con el libro Cha. Lo ha hecho con varios, lo ha hecho con Chimbala también en otras ocasiones, el maniquí. Tú que dices que yo iba a morir. Un excelente trabajo. Y hablando de lo de TikTok, tiene casi, tiene 734 mil videos hechos, 734 mil. Que suma 50 millones y pico. Casi 735 mil. O sea, no, no, esas son las reproducciones. Yo estoy hablando de los videos, las réplicas que le han hecho. Cuando tú hablas de 735 mil videos que se le han hecho, se notan las rastras, porque tú entiendes, una sola gente te le puede meter hasta 10 millones a un solo video, con un solo video. Que ese tema, loco, y quizás usted no lo sienta así, pero aquí en la República Dominicana tiene un gran apoyo, pero también en la parte latina, en Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica, por la conexión que tiene con Sayon Hilenos y Justin Kille, que también le suman al tema, no solamente. Hablamos de Chimbala porque es el dominicano dentro de la ecuación. Pero, pero, dentro de esa misma ecuación, loco supera el tema de bullying 47, el juidero, que también fue súper viral en TikTok. Imagínese usted que superó el juidero de bullying 47 con Chimbala, el mismo también. La parte de hecho de Chimbala es la que mata viral, claro, está también dentro de TikTok que yo soy loco cuando lo mueve así, ya la gente sabe. Lo importante de esto, lo importante de esto, no es tanto quizás la posición del ser número uno, sino de estar ya dentro de la, por decirlo así, de la alta gama de los artistas del género urbano. O sea, entrar, entrar y mantenerte dentro de las 25 canciones más sonadas de la radio de Estados Unidos. No es un maíz. Tú sabes la música que hay en Estados Unidos. Pero, hace unos días también, Chimbala se posicionó como el dominicano, como el segundo dominicano con más streaming dentro de lo que tiene que ver con Spotify. Primero el alfa y después Chimbala. Primero el alfa y después Chimbala. Y después Roche. No sé si ya eso cambió. No sé si, porque esto varía mucho. Por semana. Sí. Pero, le ha dado un gran posicionamiento también en Spotify a Chimbala este tema. Un tema, una excelente ejecución de trabajo, un tema que quizás le da más nivel al trabajo que ha ido haciendo Chimbala para colocarse en otros mercados, que es una mezcla no tanto de Dembowo en sí, que es lo que más caracteriza a Chimbala, sino que un afrobeat, algo que conecta mucho en la discoteca, en los sitios turísticos, bien bailable. O sea, un excelente trabajo del equipo que trabajó para que eso tuviera. Algo importante que vemos y venimos viendo también de Chimbala es que se ha trasladado en muchas ocasiones. Tiene tiempo también fuera de República Dominicana haciendo conexión en Miami, que es la capital de la música a nivel ahora mismo de la parte latina. Y esto ha llevado a un gran reconocimiento de lo que se hace y también del respeto que tienen muchos artistas que quizás no tienen la facilidad de llegar a República Dominicana, coger un boli y grabar con fulano, sino de que ellos, principalmente Chimbala y Alfa, se han trasladado a Miami para hacer esas conexiones, para lograr esos resultados que hoy en día tienen dentro de la industria. Esta colaboración afianza a Chimbala para que tanto las compañías, las multinacionales puedan confiar en Chimbala para comprarle otros trabajos, para darle los adelantos, para hacer algunos otros proyectos y también para que los artistas, quizás que quieran hacer una colaboración con Chimbala, digan, este es el hombre para hacer ciertos palos. Y atención a los fanáticos, no es menospreciando el trabajo de nadie, pero estos son los números que posicionan los artistas en premios, posicionan a los artistas en grandes negocios como parte de soundtrack de película, como parte también de eventos de marcas, también las proyecciones que hacen los merchandising, también los playlists de videojuegos que se consumen a nivel mundial. No solamente usted decir aquí, yo soy el número uno, es usted demostrarlo ahí, es porque Chimbala no hace bultos, yo no he visto a Chimbala y dije, yo soy el número uno en tal sitio. ¿Qué le da la gracia a la gente? Lo que pasa es que cada quien en sí tiene un personaje dentro de las redes, que no es el personaje de Chimbala, del fronteo, que si yo qué, a otro le funciona muy bien el fronteo, Alfa frontea con alguna cosa, a veces tanto de su número como de su dinero, el mismo Hrochi que frontea también tanto con los números como con su dinero, que le ha ayudado a Hrochi, aunque a veces si lo hace en exceso también puede traerle su parte negativa, pero ese no es el personaje de Chimbala. Yo creo que a Hrochi le falta esa parte de visión, él todavía no ha madurado esa parte de ver más allá. Yo creo que en esa parte... Él no está maduro todavía ahí, yo siento que no. No está maduro, es que no está en el proceso, porque Chimbala en un momento estaba trabajando para República Dominicana, ahora ya entendió, ya yo cumplí con lo que tenía que lograr dentro de Hrochi. Como se dice a veces, ya Hrochi me queda chiquito para lo que yo tengo que seguir haciendo, porque si no ya me quedo en un ciclo vicioso, ya me quedo chocándome de un techo. Ahora me toca pasar a la siguiente etapa. Va a llegar un momento que Hrochi necesitará inteligentemente dejarse llevar y pasar a la siguiente etapa, porque yo he visto que aunque Hrochi se comporta de esa manera, es un personaje que él sabe utilizar y que puede que en un momento también, ya cuando cumpla todo lo que tiene que cumplir aquí, cuando ya quizá tenga su visado, cuando ya cumpla las estrategias que él tiene que cumplir dentro de República Dominicana, entonces vendrá otro personaje fuera, que nosotros lo vimos con Anuel. Claro, 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 y que me imagino que hay muchas colaboraciones también, que Chimbala ya en los próximos días o meses estará también lanzando música nueva, esta es la proyección de República Dominicana a nivel internacional ahora mismo, el alfa, Chimbala, en una parte también Hrochi, el nene, ¿cuál otro? Kiko el Crazy, son de los que han sacado la cabeza de manera internacional, así que recuerde suscribirse a nuestro canal, activa la campanita y deje su comentario. Número uno, Chimbala, en dos categorías y número, bueno, y dentro también de las veinticinco canciones más tocadas en Estados Unidos, según Billboard, esto es La Meca Urbana. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, La Meca Urbana, La Meca Urbana.